Cualquier negocio del mundo se puede ver afectado porque venga un fondo de inversión o multimillonario y haga algo mejor que lo tuyo. Pero en mi sector no puede pasar, porque por mucho dinero que tengas no puedes comprar las zapatillas. Hoy estamos con el fundador de una de las tiendas de zapatillas más icónicas en nuestro país, New Coop. El año pasado vendieron más de 25.000 pares de zapatillas y llegaron a facturar más de 6 millones de euros. Un sorteo con una influencia que se llama Elena Gortari, que ha sido la séptima publicación de Instagram de la historia con más comentarios. 4.100.000 comentarios. Y al final las ventas vienen solas. Todas nuestras campañas las hacemos pensando en la marca. No hacemos campañas pensando en las ventas. Tú tienes que ganar la confianza de la gente a base de hechos. No, estas zapatillas que es muy exclusiva... No se lo creen. Nosotros en la tienda teníamos las Air Force Louis Vuitton, las que son blancas y verdes. Las tenía expuestas en la tienda, que las compré de reventa. Pagué 8.000 euros por ellas en su día y me las robaron. No me jodas, tío. ¿Cómo os las robaron? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Inédito. Hoy estamos con el fundador de una de las tiendas de zapatillas más icónicas de nuestro país, New Coop. El año pasado vendieron más de 25.000 pares de zapatillas y llegaron a facturar más de 6 millones de euros. Bienvenido, David. Muchas gracias. A ti, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, David? Bien, muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con vosotros. ¿De dónde vienes? Porque tú eres de Barcelona, ¿no? Sí, soy de Barcelona, vivo ahí. Vengo a Madrid porque tenemos tienda aquí habitualmente, pero yo vivo en Barcelona, tengo todo ahí y quiero vivir siempre ahí. Me encanta. Y le digo, eres de Barcelona, ¿no? Llevo aquí media hora escuchando catalán. De eso nos conocemos, claro. Y bueno, ¿y cómo te adentras en el mundo de las zapatillas? Porque previamente tú ya habías trabajado con tus cosillas y demás. Siempre decimos que, lo hemos estado hablando antes, que la reventa de zapatillas en los chicos emprendedores y demás es algo muy típico, que al final tú lo profesionalizaste, pero no sé si empezaste por ahí. Sí, empecé como cualquiera, como decíamos antes, casi todos los chicos con un poco de afán así emprendedor y tal han revendido zapatillas alguna vez en la vida. Pues así empecé yo con... Yo fui del 2000 y yo empecé con 15 años. Pues eso, lo típico, comprando alguna zapatilla. Claro, en ese momento se ganaba más con las zapatillas que ahora, entonces la gente iba a dormir a la calle. O sea, tú te ibas dos días antes a la puerta del fulllooker con una silla y tenías que estarte ahí dos días enteros. Tenías una hora para irte a casa o dos horas para irte a casa a duchar y volvías y ahí hasta que salían las zapatillas las comprabas y pues le ganabas, no sé, 120, 150 euros, algo así. Y así empecé yo. ¿Y lo compaginabas con estudios, con otro trabajo? Sí, yo estudiaba. En ese momento empezaba el bachillerato. Yo empezaba el bachillerato y ahí fue cuando empecé a la vez con todo... Bueno, empecé a trabajar en la noche y empecé con el mundo de la reventa. ¿Cuál es la primera zapa que recuerdas haber pegado un pelotazo? De decir, joder, con esto se puede ganar dinero. La primera zapatilla fue una Yeezy beluga de su momento que no me acuerdo cuánto gané, pero ganabas pasta y no sé si 400 euros o algo así le saqué. Que claro, para ser un niño de 15, 16 años, dices, oye, he venido aquí un día y medio, pero me he ganado 400 euros. Y claro, a mí que me gustaba todo eso, me gustaba el dinero y tal, me enganchó. Porque al final era dinero fácil. Era dinero que cobrabas por estar en un sitio haciendo cola y calentando una silla. Yo la herramienta física no llegué a vivirla, pero claro, porque soy de Extremadura y no había ninguna tienda para ir a comprar. Pero sí que recuerdo, efectivamente, los tres yo creo que hemos comprado y vendido alguna vez alguna cosilla. Yo recuerdo estar en clase, en el colegio, y el profesor decía, ¿qué estás haciendo? Yo comprando y vendiendo luego cosas. Sí, sí, sí. Eso era un boom que pegó muy fuerte. Ahora ha cambiado mucho, pero antes... Y era sencillo comprar algo. Al final, si tú te metías en cuatro grupos y tal, cosas comprabas. Y por cualquier cosa les sacabas más de 60, 70, 80 euros. 20, te era colgarlo y ya... O a la pop y tal, y ya lo vendías. O si estabas en grupos metidos de esos de Discord y tal, o de WhatsApp, siempre había gente que te lo compraba. Sí, sí. Y al final es que era dinero muy fácil. ¿Y por qué te decantas finalmente por el mundo de la reventa en vez de por el mundo de la fiesta o de la noche? O sea, ¿qué estabas haciendo también en el mundo de la noche? Bueno, yo tengo 23 años ahora y he dejado la noche hace unos meses. O sea, he estado trabajando con ambas hasta que ahora ha llegado el momento que la parte de la reventa con las tiendas y todo es muy fuerte, es muy grande. Me pide dedicación 24 horas y ya no lo puedo compaginar con la noche. Pero yo he estado con ambas hasta ahora, que ha sido muy duro. Porque claro, al final trabajas de día y trabajas de noche. ¿Cuándo duermes? Es la pregunta que siempre me hacían. Y eso ha sido duro. Porque, por suerte que he tenido, la verdad, la parte de la noche ha ido muy bien. También siempre nos ha ido bien. Nosotros empezamos con nuestras fiestas. Luego nos fuimos a... Hacíamos fiestas, claro, yo tenía 16 años. Nosotros hacíamos fiestas más 16. Que era lo que yo podía hacer, ¿no? Con unos amigos. Y luego me fui a trabajar a una discoteca en el puerto, en Xoco. Estuve ahí trabajando un año y tal. Y luego nos fuimos a una discoteca en la zona alta de Barcelona. Que ahora es top 1, que se hizo muy famosa. Que bueno, nosotros con... Que era yo con cuatro amigos. Somos los que creamos la marca desde cero, ¿no? Y la levantamos. Y eso fue espectacular. De hecho, yo ahora no estoy ahí. Ellos siguen ahí. Y sigue yendo como un tiro. ¿Qué es lo más loco que has visto? La cuenta más bestia que has visto en la discoteca. Hostos, ahí un día alguien... ¿Se puede decir el nombre? No recuerdo el nombre. El nombre de la discoteca, digo. Ah, sí. 20s Barcelona. Seguro que cualquier persona, incluso de Madrid, que hayan ido a Barcelona, yo creo que la conocerán. En Barcelona todo el mundo la conoce. Y ahí el tío que más pasta gastó un día, creo que fueron 20... No sé si 22.000 euros o algo así. ¿Y qué le sacáis por 22.000 euros? Lo que quiera, ¿no? Ponme lo que quieres y me lo traigo. Bueno, pero al final tienes que sacar champaña, formatos grandes... ¿Y esto una vez que sacabais una bañera? Sí, una bañera. Puede ser que sacabais una bañera. Sí, sí, sí. Al final... A ver, a esta gente que se gasta tanto de fiesta, viven del show. Claro. Quieren show. Todo lo que sea para que la gente lo vea, para subirlo a Instagram, a las redes y tal. Ellos lo que... Y cuanto más les des, más van a gastar. Entonces, al final, pues... Eso es lo que haces. Show y darle show y... Pero bueno, está muy bien el mundo de la noche. Lo que pasa es que al final tiene una fecha de fin. Es duro trabajar cuatro noches hasta las seis de la mañana. Al día siguiente, a las nueve, la gente normal ya está trabajando. Yo los últimos dos años he estado trabajando en la noche y tenía las tiendas. A las nueve, la gente ya te estaba llamando, mails, tal. Claro, tú te levantas a las once, has dormido cinco horas, no descansas. Además, no es lo mismo dormir cinco horas de dos a siete que de seis a once porque el horario está muy cambiado. Ya no sé qué tal, ya respondes a las doce. Vas tarde ya. Vas tarde para todas las reuniones, para todo vas tarde. ¿No había forma de compaginar el mundo de la noche? De tal forma que lo quedases todo hecho y no tuvieses que salir de fiesta. Es que al final, si no eres o eres el propietario de la discoteca, tienes que estar ahí. Al final, no sé si aquí en Madrid también seguro que conocéis a alguien. Los directores y tal siempre están por la noche porque al final el negocio es en la noche. Durante el día puedes preparar, pero lo que está es en la noche. Hay mucha gente que se piensa que son los dueños, pero si están ahí todos los días de noche, demagrando. No, la gente te dice, oye, si estás de fiesta. Claro, esa es una de las cosas, porque la gente se cree que estás de fiesta. Porque estás en el mismo sitio que ellos y ellos están de fiesta. La gente que trabaja en la noche es de las personas que menos salen de fiesta. Porque al final, todos los viernes y todos los sábados... Yo no salí de fiesta nunca. Ahora disfruto como un loco los sábados. Cada sábado me voy con los amigos a cenar y luego a tomar algo. Porque yo esto no lo he hecho en mi vida. Nunca. O sea, siempre trabajaba. Bueno, y ni se hable de beber. Es imposible trabajar en la noche y beber. Bueno, hay mucha gente que lo hace. Sí. No lo recomiendo, pero hay mucha gente que lo hace. Pero nunca acaba bien. Nunca acaba bien. Yo no lo hago nunca, no lo he hecho nunca, pero... Al final también por un tema de que yo me tenía que levantar al día siguiente y trabajar. No puedes beber. Entonces ya te levantas que no puedes, ¿no? Pero, claro, hay mucha gente que vive solo de la noche. Entonces, digamos, tienes el día libre, ¿no? Si te levantas tarde, no tienes ninguna prisa, tal. Hasta la noche que vuelves a trabajar, ahí tienes más libertad. Pero yo nunca he podido porque me era imposible si no. Entonces, ¿optaste por trabajar? Sí, dejé. Y ahora, aparte que New Cop ya ha crecido mucho, ahora tengo que viajar mucho. O sea, ya era imposible compaginarlo con trabajar por la noche. Que estoy muy orgulloso de todo lo que he estado ahí, de todo lo que he hecho, porque al final me ha servido para llegar hasta donde estoy hoy en día. Pero creo que la noche está muy bien si le sabes poner una fecha de fin. Si la alargas más de lo que toca, creo que te puede perjudicar mucho en todos los aspectos. O sea, familiar, de amigos, de salud, o sea, todos. Pero si la sabes explotar un tiempo en concreto y te sale bien la noche, ostras, te puede dar mucho. Porque al final haces muchos contactos, conoces a mucha gente. Si las fiestas van bien, ganas dinero. Te ayudas tanto a capitalizarte como a desarrollar soft skills o llevarte contactos. Exactamente. Una buena forma de quedar bien con la gente también, obviamente. Exactamente. Exactamente, la gente, quedas bien con ellos. Que sé, muchos se sienten como un poco en deuda contigo, ¿no? Porque tengo amigos que les echo la juventud. Porque al final salir de fiesta es muy caro, es complicado. Vas a un sitio, colas, no sé qué. 20 euros una entrada, cada copa dentro 15. Al final, sí, sí. Es caro. Sí, al final también cuando estás empezando un negocio como el tuyo con Newcop, muchas veces la imagen que das tú como marca personal es lo que lidera la marca de Newcop, al menos al principio. Y también estar en Twenties a la vez que estabas en Newcop, pues me imagino que es algo que te habrá ayudado un montón. Sí, me ha ayudado, me ha ayudado. Me ha ayudado y ha funcionado bien. Aunque yo con esto de la marca personal siempre he sido un poco reacio a sacar de mí. Ahora me estoy animando más a hacer podcast y tal. Sí, yo me tiro marca personal como figura. No, no, sí, sí. Me ha ayudado mucho. O sea, al final, es porque he conocido a mucha gente. Si tú toda la vida te quedas en el cole y en la universidad, al final conoces a la gente de tu círculo. Pero el mundo de la noche me ha ayudado mucho a conocer a mucha gente y a abrirme mucho más a toda Barcelona, digamos, que es al final toda Barcelona venía a la discoteca y yo estaba en contacto con ellos y pues eso me ha ayudado mucho a arrancar, a ayudar a arrancar Newcop. Igualmente, incluso con las zapatillas, yo recuerdo que yo tenía mucha habilidad para encontrar cosas en internet. Claro, de estar buscando zapatillas, gente me decía, no, ¿cuándo estás zapatillas? Y yo decía, ¿cuánto te juegas a que me meto en internet y la encontramos? Porque al final, pues, desarrollas un poco esa habilidad y también quedas bien de, oye, seguro que te hablan mucha gente y te hablan mucha gente diciéndote, oye, consígueme esta zapatilla y tú pues siempre la tienes a mano. Sí, muchísimo. O sea, al final, bueno, he creado como un poco el que cuando alguien quiere algo que no lo puede conseguir, me escribe y me lo pide, que a veces es un latazo porque a veces te piden cosas que dices, hostia. Que ni te interesa vender. Esto es que no lo tengo, no voy ni a ganar. Pero bueno, lo haces un poco por el favor de esto, pero sí que es verdad que la gente cuando quiere algo que no encuentra, me escribe. Claro. ¿Y en qué momento? ¿Cómo profesionalizas lo que estabas haciendo cuando tenías 15, 16 años? Eso es. Haber sido muy progresivo porque antes de yo abrir mis tiendas, yo tenía una empresa y yo ya facturaba bastante y vendía mucho. Lo que pasa es que vendía B2B, ¿no? O sea, detrás de cámaras. Yo vendía a otras tiendas que había en Europa. Yo les vendía o vendía por portales de internet, por plataformas, por... no sé. Pero ya movía mucho volumen. O sea, por ejemplo, tenía mi casa... O sea, no se podía ni andar casi, o sea, llena de zapatillas porque llegó un momento ya que movíamos mucho volumen. Luego nos fuimos como a unos trasteros. Ya trabajábamos desde ahí cada día, pues enviando, recibiendo paquetes. Y hubo un momento que vendíamos mucho. Y entonces yo le propuse a mi socio y vamos a montar una tienda porque al final... Estabais haciéndole el negocio a otras tiendas. Claro, al final. O sea, nosotros estamos dando el producto a otras tiendas porque no nos lo quedamos nosotros y vendemos al público. Al final es cuando más vamos a ganar. Porque si yo vendo a otra tienda le tengo que vender con un margen pequeñito porque él lo va a vender al público. Y porque si yo le añado mucho margen le va a comprar a otro y no me lo va a comprar a mí. Pues si yo, que las puedo comprar a buen precio, las vendo directamente al público, eso que gano, ¿no? Entonces también yo, bueno, me vi en una buena posición para montar... O sea, la empresa ya la teníamos, pero cuando montas una tienda pues hay muchas cosas detrás. Toda la organización, el marketing, todo esto. Entonces yo me animé y lo montamos y fue como un tiro. O sea, la verdad que lo montamos pensando, bueno, vamos a facturar, no sé, 30.000 euros el primer mes. Que abrimos el 9 de abril. Bueno, tal. Hicimos, no sé si 100 o 110.000 euros. En 21 días el primer mes. ¿Tenéis online ya o no? No, no, solo tienda. Online abrimos más adelante. ¡Joder! Solo tienda. Y ahora, yo ahí dije, hostia. ¿Con qué margen? ¡Qué locura! Con un... nosotros tenemos un margen de un 30 y algo por ciento. Yo he estado hablando con personas que tienen tiendas de zapatillas tradicionales, en las que compran directamente a la marca, y los márgenes son ridículos. O sea, hay veces que son un 5% o un 2%. También depende de la oferta, la demanda. Es que depende tanto de qué producto tengas, de... Depende muchísimo. A nosotros lo bueno de la reventa es que al final el precio lo ponemos nosotros. No hay nadie que nos diga ni a qué precio compramos ni a qué precio vendemos. Y nosotros somos buenos comprando a buen precio, pero intentamos vender a un precio muy ajustado. O sea, yo creo que de España somos los que más barato vendemos o de los que más. Así que es verdad que con el tiempo las otras tiendas, viendo que nosotros vendíamos muy barato, también porque nos lo podemos permitir porque vendemos mucho. Al final si tú vendes poco y tienes que cubrir gastos, al final tienes que subir los precios. Pero nosotros siempre hemos tendido a bajar mucho los precios. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Que nosotros controlamos nuestro margen, controlamos... Si yo quiero subir los precios, los subo. El mercado me va a golpear seguramente porque voy a vender más caro que mi competencia, pero si los quiero subir, los subo. No es como una tienda, corte inglés, al final pues vende al precio que la marca le dice. ¿Y cuánto os costó arrancar? Abrir la tienda, la reformada... La tienda nos costó poco porque era después del COVID. Entonces abrimos en abril de 2022 que el COVID todavía estaba ahí un poco... O sea, ya nos habíamos recuperado, pero las empresas y tal todavía no, ¿no? Y había el miedo todavía de... Y encontramos un local que justo se había vaciado antes del COVID. Claro, en el COVID nadie lo había cogido. Muy bien de precio. La reforma la hicimos mirando mucho el dinero, ¿no? Hicimos nosotros algunas cosas. Tutoriales de YouTube allí. Y no nos costó mucho. Y lo que es verdad es que el problema de nuestro negocio es el dinero. O sea, lo caro es el producto. El producto es caro y necesitas tener mucho para poder vender porque un problema que hay en muchas tiendas de reventa es que tienen muy poco producto. Entonces, claro, tú vas, oye, me quiero comprar estas zapatillas. Ahora sí la tengo. Pero solo tengo talla 41 y 44. Tienes que... Hay mucha gente que... Vas a una tienda y tienes que comprar. Tienes que decirle, oye, de la talla 42, ¿qué tienes? Tengo cinco. Y tiene que ser que te guste una de esas cinco. Y se te ajusta tu presupuesto. O sea, a veces es muy complicado. Y nosotros ahí siempre hemos hecho mucho esfuerzo en tener mucho porque, claro, si no es que pierdes muchísimas ventas. O sea, ¿cuántos pudo costar empezar ese primer mes? Yo diría unos 300.000 euros. ¿Y esa inversión la hicisteis a medias entre tú y tu socio? Sí. Lo que pasa es que, bueno, no todo se paga al momento. Hay cosas que pagas más tarde, ¿no? Al final ahí juegas con los pagos. Hay gente que te presta stock de zapatillas y se lo pagas cuando lo vendes. Ok. ¿Y los ingresos fueron progresivos? O sea, ¿fueron subiendo? ¿O fue un desastre del primer mes? Sí, los ingresos fueron subiendo. En Barcelona el verano es muy bueno. Justo abrimos en abril, que venía el verano. Entonces ahí hicimos un boom total. Y, claro, ya estuvimos muy fuertes. Ganamos dinero, que pudimos invertir mucho en marketing para los años que viene. Pues ya empezar muy bien. Y, claro, fue todo muy bien y nos permitió crecer muchísimo. Y ya unos meses, justo después del verano, ya empezamos a mover la tienda de Madrid. Con lo que habíamos ganado y tal, reinvertimos en la tienda de Madrid, que la abrimos a principios de diciembre, 2 de diciembre, creo, de 2022. Y eso pues lo empezamos a preparar en septiembre, la tienda. O sea, fue nada. Justo después de verano, claro, quién me hubiera dicho a mí que montamos una tienda y en cuatro meses, porque al final, junio, julio, agosto, septiembre, ya estábamos montando la de Madrid. Y nosotros abrimos pensando en montar una tiendecita y, oye, vender, pero no sabíamos que iba a ser esto. ¿Cuáles son los factores determinantes que influyen directamente en el éxito de una tienda? Yo creo que lo más importante aquí es cómo enfocas tu tienda. Si la enfocas como un negocio, una empresa, o la enfocas como... Es decir, una empresa, al final siempre piensa en multiplicar, en crecer. Y tú puedes tener tu negocio, una tiendecita de la que vives toda tu vida, o una empresa, que multiplicas, creces, inviertes. Y la mentalidad ahí es muy importante. O sea, yo conozco mucha gente que tiene un negocio que les va bien, pero no van a hacer de eso nunca una empresa grande. Porque no tienes esa mentalidad. Bueno, también hay mucho riesgo implicado, me imagino. Hay mucho riesgo, ¿no? O sea, al final nosotros ganamos mucho dinero con la tienda en verano, pero nosotros no ganamos ni un euro. Todo lo volvimos a gastar. Y así hemos ido haciendo. Hoy en día seguimos haciendo esto. Entonces, claro, ahí tienes que decidir qué quieres. Nosotros decidimos que queríamos, como también nosotros llevamos muchos años, al final, siendo empresarios, subiendo y subiendo y subiendo, pues decidimos, oye, queremos llegar muy lejos y vamos a por todas. Y si nos quedamos en el camino, pues mira, no nos habremos llevado una cantidad de dinero muy grande, porque nosotros al final lo gastamos y lo invertimos todo, pero lo habremos intentado. Y en eso estamos. Abrir una tienda cada X e ir subiendo, pero con esa mentalidad de crecer mucho y de no quedarnos en un negocio. Y tú, que estás más en la parte de marketing, bueno, también de empresa, pero la parte de comunicación la lideras tú, por decirlo de alguna forma, ¿cuál es la acción que más retornos ha dado directo? Que hayáis visto un despunte de ventas en el momento en que se ha ejecutado. Mire, como despunte de ventas, no te sabría decir, porque lo que solemos hacer no lo hacemos mucho. Nosotros no hacemos campañas pensando en las ventas. Todas nuestras campañas las hacemos pensando en la marca. Algo muy importante que hemos hecho nosotros ha sido la marca que hemos creado. Nosotros queremos que Newcoop sea una marca y no sea una tienda donde venden zapatillas. Y todo lo que hacemos y lo que invertimos y lo que gastamos es para crear esa marca. Entonces, y al final las ventas vienen solas. Hicimos un sorteo. Justo ayer estuve con ella que estuvimos grabando un vídeo en la tienda y lo comentábamos. Hicimos un sorteo con una influencer que se llama Elena Gortari. Creo que el apellido lo he dicho bien, pero no sé. ¿Hace poco? Fue hace poco. Que ha sido la octava o la séptima publicación de Instagram de la historia con más comentarios. De la historia con más comentarios. Ayer me lo decían ellos y yo pensaba es imposible. Yo pensaba en la foto de Messi que ganó después del Mundial que sale durmiendo con la copa y digo esa foto va a tener dos millones de comentarios y la que subió ella al sorteo tenía cuatro millones cien mil comentarios. Yo te estuve mandando esa publicación. ¿Te acuerdas que te decía mira cómo sube de comentarios? Mira cómo sube qué puta locura. También es que Sevilla que esta chica es sevillana trabaja muy bien los sorteos ¿eh? ¿Sí? Sí, en Sevilla algo gratis. ¡Jabrón! No puedes decir eso. No puedo decir esto pero es verdad. En Barcelona no hubiera funcionado tan bien. ¿Eso fue? Sí. Yo flipaba yo no entendía nada. Yo iba mirando bueno ese día mi móvil reventó porque todo el mundo me lo enviaba. ¡Qué locura! Eso fue algo espectacular. Eso ha sido lo mejor que hemos hecho ya te digo no en ventas porque tampoco nos repercutió muchas ventas pero el crecimiento fue brutal y no solo el crecimiento sino ¿cuánta gente vio Newcop? Bueno toda España lo vio porque no no pedían que os siguiesen o sí 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 claro subimos muchos seguidores fue fue espectacular ¿cuántos seguidores subisteis? A ver subes mucho luego bajas y nos hemos quedado ahora en 75.000 arriba ¿y hasta cuánto llegasteis? Estamos en 70.000 llegamos a 205 pero tú rascas algo ¿sabes? Pero hemos rascado mucho igualmente es un lujo fue espectacular con ella no sé si se puede decir si no se puede decir pasamos pero el acuerdo que se llega hay algún tipo de a ver no puedo decir el acuerdo porque me matan pero es un acuerdo de nosotros ponemos el producto las zapatillas más un fee económico vale tú pones el producto que al final es lo tuyo ¿y cómo era el sorteo? ¿de cuántas zapatillas? regalamos como 55 pares de zapatillas que era un par cada 5 minutos durante 4 o 5 horas ya hicimos joder un par cada 5 minutos durante 4 o 5 horas a mí al principio pensamos en esta idea y yo no estaba muy seguro digo no sé es una locura me parece una locura al final es mucha inversión pero más indirecto pero salió era en directo era en directo era en directo pero claro también la primera vez que lo haces piensas ostras ¿cómo voy a ganar más seguidores? ¿una semana de sorteo que son los tradicionales? o 4 horas al final al principio piensas en 4 horas no puedo subir tanto fue una locura o sea fue yo no vi otra cosa y luego ya vienen los memes de venga todo el mundo con el sorteo todo el mundo quejándose de que no para de ver el sorteo sí, sí una bueno fue una auténtica barbaridad eso ha sido lo mejor que hemos hecho luego hicimos una una acción muy buena al principio con con Mark con Violeta con Violeta esa jugada esa fue buena esa fue buena porque le enviamos a le enviamos a Violeta nosotros trabajaba hicimos con ahí con Fabio y le enviamos y le regalamos la misma zapatilla a Fabio a Violeta y a la hija que iban a tener la misma el mismo modelo el mismo color y claro eso lo subieron gusta mucho gusta mucho gusta mucho y la mini zapatilla exclusiva la mini zapatilla por la niña y tal y eso la gente de Instagram que lo sigue a ellos es como qué pasada qué mono que las chicas todas seguro que ¿ya teníais online ahí? ahí teníamos online pero muy flojo ¿y se notó algo o no? poco se notó algo pero poco no te compensa el gasto y la campaña económicamente pero te lo compensa de otra forma claro ¿cuánto suponen las ventas físicas y las ventas online en porcentaje? nosotros ahora estamos en 75-80% físico 20-25% online claro la idea es si el físico nos va tan bien estamos mejorando mucho la verdad que cada mes el online mejora respecto al anterior estamos haciendo muy buen trabajo pero claro si conseguimos subir el online al nivel de la tienda ahí es donde de verdad lo haremos bien y en eso estamos poco a poco ¿qué pasa online? es complicado online hay mucha competencia el click está carísimo hay un problema en nuestro negocio que es la confianza de la gente al final hay muchas réplicas entonces hay que ganarse la confianza del usuario que ahí nosotros lo hemos hecho muy bien desde el día 1 fue uno de los factores fundamentales que teníamos nosotros si abrimos esto es la confianza tiene que ser que tú entres en mi tienda y ni si te pase por la cabeza preguntarme si son réplicas o si son originales al principio nos pasaba a veces alguna vez pero ahora nunca nos pasa nunca nadie te pregunta si son buenos porque ya ya lo transmites o sea nos hemos ganado esa confianza eso era lo más importante claro al principio te cuesta mucho vender online porque la gente no te conoce no confía pero ahora con tres tiendas con cuatro ahora que tenemos la gente y un poco todo el diseño que tenemos de las tiendas del online del instagram está muy cuidado para transmitir eso porque es fundamental si como digan que vendes réplicas y tal te hunden el negocio entonces eso es eso es súper importante para nosotros ¿tenéis alguna competencia que os esté haciendo ahí la vida difícil o no? no nadie o sea al final creo que nosotros nos hemos diferenciado bastante en el camino a seguir porque nosotros hemos crecido muy rápido tienes competencia siempre la hay es verdad que cuando nosotros abrimos había tres tiendas contadas ahora en Barcelona hay diez también creo que hemos generado esa sensación de decir oye se puede y la gente ve que nos va bien entonces mucha más gente se ha animado a abrir la tienda quieras o no me quita ventas y me perjudica pero al final tienes que saber que no estás solo en el mundo y que al final la gente pues va a abrir hay una barrera de entrada importante para hacer una tienda de zapatillas no creo o sea al final a ver no cualquiera persona lo puede abrir tienes que tener un mínimo de dinero y sobre todo capacidad de conocimiento para encontrar las zapatillas o sea yo siempre digo cualquier negocio del mundo se puede ver afectado porque venga un fondo de inversión multimillonario meta pasta y haga algo mejor que lo tuyo pero en mi sector no puede pasar porque por mucho dinero que tengas no puedes comprar las zapatillas va por contactos va por contactos por lo tanto ahí la habilidad que tenga la rapidez ahí estamos muy protegidos en el sentido de decir las 10 tiendas que hay en Barcelona todas son de chicos que en su día ya eran competencia mía o que me vendían a mí o que yo les había vendido a ellos también en su día o sea todo es gente del mundillo que al final han crecido y han ganado dinero han montado su tienda cada uno al nivel que ha podido pero cada uno no es alguien que tenga mucho dinero y diga no no quiero montar en una tienda no puedes no puedes porque no son cosas que el dinero no puede comprar y en tu tienda se puede llegar a alguien con una zapatilla y haceros la venta y vosotros la evaluáis y ver si os interesa no lo hacemos no lo hacéis no lo hacemos puntualmente sí pero no lo hacemos tenemos nuestro equipo que se dedica a comprar y se encargan ellos es decir cuando buscamos una zapatilla ellos saben a quién preguntar saben dónde preguntar y saben a quién comprar por Instagram nos escribe muchísima gente a diario oye tengo esto me lo compráis no o sea no compramos a gente desconocida normalmente y tal intentamos que no también porque por un tema de que si yo compro siempre a gente que llevo trabajando con ellos años todo es más fácil todo es más rápido sé que no me van a intentar colar una falsificación nosotros siempre revisamos todas las zapatillas pero claro cuando tú trabajas con alguien que ya le has comprado mucho ya sabes que no te va a vender nada falso un tío que le te ha escrito por Instagram y que le has comprado le puedes pagar y que no te envíe la zapatilla te puede vender una falsificación te puede enviar la caja reventada y todo son problemas a mí me ha llamado la atención que digas es que vosotros nunca trabajáis directamente con la marca entonces entiendo que ahí hay un intermediario que está ganando dinero claro ese intermediario es el que yo era hace unos años y por qué no te planteas directamente comprar a marca como tú hacías hace unos años porque compras una dos tres cuatro zapatillas yo vendo ochenta al día son muchos contactos los que tenéis y que además tú compras a marca lo que acaba de salir pero yo en mi tienda tengo de todo tengo zapatillas que salieron hace tres años entonces no vale la pena o sea llega un momento que te sale mucho más a cuenta comprar todo de reventa directamente y pagar más caro por todo que matarte por conseguir algo directo de uno por esfuerzos que no puedes y dos porque al final económicamente aunque tú pienses no o sea voy a comprar más barato si compro a la tienda pero tiene que buscar matarme para saber cuándo sale no sé qué esto tiene un coste de personal también al final tiene un coste de personal lo que te ahorras en el producto lo pagas de personal y que además no sale a cuenta tú comprando a marca no vas a querer comprar un par o dos que es lo que estás comprando de repente compras diez pares o veinte pares y luego tú estás vendiendo ochenta al día estás vendiendo un veinte un treinta por ciento de esos ochenta del mismo par no pasa nunca entonces al final te vas comiendo zapatillas entiendo y te sale más a cuenta y sobre todo por un tema de esfuerzo y de tiempo eso te supone mucho tiempo que si te dedicas a eso vale pero nosotros con todo lo que tenemos no podemos no podemos ¿cuánto cuesta conseguir estos contactos? o sea ¿lo puede conseguir cualquiera dedicándose a estos seis meses o no? no imposible hombre no al nivel que vosotros estáis no es una cosa del día a día son muchos años ok de ir conociendo a la gente muchos años y no solo muchos años sino muchos años pero en un nivel muy alto porque nosotros nos movemos con gente que que solo trabaja con grandes compradores y grandes vendedores que al final es lo que necesitas cuando compras tantos pares y si tú eres un chico que vas vendiendo por mucho que lleves tres o cuatro años revendido y tal no habrás conocido esta gente porque no has llegado a mover doscientos trescientos cuatrocientos pares de una sola compra entonces y es que lo hacen con bots en general no no mucho los bots es algo que los bots es algo que se puso mucho de moda yo tenía yo compré un bot por ejemplo que me costó cinco mil euros y sinceramente no he ganado ni mil quinientos con ese bot porque siempre pasaba algo y ya han dejado de funcionar los bots ya nadie usa y que es especulación de comprar cuando está más barato y luego se vende más caro no al final lo que hace la gente es tener su equipo de o sea el que vende a mí me da cientos zapatillas pues él habrá comprado quizás diez a veinte personas y yo para no comprar diez a veinte le compro a él doscientas sabes esto va así un poco y el que ha comprado y el que le ha vendido diez pues tenía él ha comprado cinco a tienda y ha comprado otras cinco sueltas a buen precio y esto va así un poco va de pequeño a grande vas comprando y haciendo packs y vas vendiendo porque claro nosotros nosotros compramos mucho cada día nosotros cada día compramos y cada día vendemos una tienda normal una empresa normal compra una vez al mes por decir al trimestre y tiene para vender todo nosotros cada día compramos y vendemos entonces no puedes cada día si vendes ochenta comprar ochenta ochenta personas distintas al final tienes que buscar gente que te pueda traer mucho de golpe también y eso es lo que eso es lo que hemos conseguido con los años y es la gente que no puedes llegar tú ¿y alguna vez compráis en StockX? StockX alguna vez hemos comprado es que a veces yo creo que hay veces que está más barato en StockX que incluso en las web sí pero ¿qué pasa? claro a veces está más barato en StockX ¿por qué? StockX no es una tienda es un marketplace entonces el precio no lo pone StockX el precio lo pone la persona que está detrás de esa oferta que quizás está en a saber dónde en Bulgaria y si esa persona dice no no quiero vender esta a ciento veinte por mucho que yo la tenga el mercado diga que está a trescientos cuarenta si esa persona quiere vender a ciento veinte la puede vender habrá alguien que la comprará tirada de precio ya claro eso no lo puedes controlar ¿qué pasa StockX? no hay servicio de atención al cliente devoluciones ahora han puesto algo pero no puedes devolver no te la puedes probar no hay teléfono para llamar tarda mínimo catorce días en llegarte el pedido no quieres comprar ahí ¿qué pasa? yo he comprado ahí alguna vez algo que dices es que no lo encuentro por ninguna parte pues lo tengo que comprar en StockX pero si no jamás porque porque pierdo lo que yo doy que es servicio al cliente al final nosotros nos queremos diferenciar mucho en el servicio al cliente si compro en StockX ya no puedo dar buen servicio al cliente porque es imposible ¿sabes que hacía que hacía a veces yo? las zapatillas que no eran caras de reventa se arrolla unas converse a lo mejor unas converse que son especiales que puede ser que alguna tienda las tenga rebajadas a lo mejor estamos viendo las rebajas solo aquí en España pero en América no ha llegado esa rebaja o lo que sea eso lo hacía yo mucho yo en la época de la cuarentena por ejemplo del COVID yo me pasé todo el COVID viajando con mi coche por toda España no fuerte yo me pasé todo el COVID con mi coche viajando por España y me iba a todos los outlets y a todas las tiendas a comprar zapatillas de rebajas la Human Race yo vendí Human Race en StockX parece ser que solo llegaban las rebajas aquí que en América seguían estando de moda y seguían siendo caras y te costaban 30 euros 40 euros a veces y las vendías muchísimo hubo salieron unas en la época del COVID que se llamaban Nike Court Borrow que costaban 45 euros precio de venta al público y se vendían en las típicas tiendas de InterSport Sprinter estas tiendas que dices yo nunca había comprado una zapatilla ahí pues estas zapatillas cogieron reventa y yo me fui por toda España con el coche que compré en una semana como 500 pares por pueblos de Andalucía me fui a toda España me fui al norte a toda España con el coche tienda por tienda y encima los InterSport y estas tiendas están en pueblecitos sí y claro ahí nunca iba nadie y ibas ahí y decían oye en una tienda de pueblo entrabas y no tienes esta sí tengo no que me las quiero llevar todas y te decían como ¿cómo? claro a ellos nunca les había sucedido eso y pasaba por todos los outlets de Nike de Adidas Adidas la gente mira más Nike outlets pero Adidas nadie de la reventa miraba Adidas tú mirabas al revés solo Adidas pues eso casi nadie lo miraba y yo me hinchaba me hinchaba a comprar Adidas de Outlet y claro lo vendías yo me he encontrado Yeezy en Outlet sí, sí hay veces que vendías cosas ¿cuánto dinero te puedes sacar por par de estos de InterSport? ahí le sacaba no sé si 25, 30 o 30 euros cada par pero claro con una inversión de 45 euros es que estás doblando casi el precio que cuesta que al final si le compras una Yeezy y le sacas 20 euros pues puedes comprar muchas menos por un tema de capital pero una zapatilla de 45 euros y que iba en coche yo mi único gasto era gasolina y hoteles la cosa es como te cambian todos los pares en el coche no, yo lo que hacía es yo lo que hacía es cuando iba al hotel yo compraba cajas de cartón me subía todos los pares en bolsas gigantes a la habitación del hotel las empaquetaba las dejaba con etiquetas las dejaba en el hotel las recogían al día siguiente UPS correos quien fuera y yo seguía mi ruido con el coche vacío y así cada noche en el hotel y hostia fue una la verdad que fue una locura y me lo pasé bien porque claro todo el mundo estaba ahí encerrado y tal y es que a mí el COVID me fue muy bien a mí el COVID suena mal decirlo no, el COVID le fue bien a mucha gente pero a mí me cambió la vida yo no estaría aquí ahora si no fuera por el COVID a mí me cambió la vida porque porque la oportunidad de negocio que surgió en el COVID yo la supe aprovechar y me fue muy bien si todo hubiera seguido normal no sé si hubiera crecido tanto yo crecí muchísimo en el COVID muchísimo suena mal decirlo pero pero es así ¿cuánto stock podéis tener ahora mismo? ahora podemos tener entre yo creo que casi 4.000 productos ¿y eso en dinero cuánto se traduce? son dinero pues mucho dinero está pensando dinero más de 600 o 700.000 euros joder en stock ¿y qué hacéis cuando algo cuesta de vender? a ver tenemos muchas cosas tenemos tenemos zapatillas que el problema es que no tenemos ni expuestas entonces ya ni las vendes porque te queda una talla no queremos exponer una zapatilla que tenemos una talla por el tema de que la gente la ve te la pide y no tienes las tallas y tenemos stock muerto y es complicado sacarlo de encima al final pues lo puedes vender en Vinted en stock X en tal pero la verdad es que lo tenemos un poco olvidado y no porque al final ves ahí 30 pares muertos o 40 pares muertos y tampoco no te preocupas por eso que al final es dinero o sea pero 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 nos pasa a veces que nos quedan uno o dos tallas de un par que quitamos del expositor porque ya hace tiempo que no se vende y lo quitamos y claro te queda ahí muerto ¿qué es lo bueno? lo bueno es que una empresa que vende ropa de otras marcas claro la ropa pierde mucho valor o sea tú compras una suave era de scalpers tú vendes scalpers en tu tienda compras una camisa al cabo de 3 años esa camisa tiene valor 0 bueno 10 euros las zapatillas al final quieras o no siempre tienen valor entonces siempre las puedes vender por ahí eso es lo bueno de nuestro stock que nuestro stock es una inversión o sea cuando tú dices no tengo que comprar mucho stock no es un gasto es un gasto es un gasto contablemente pero no es un gasto real porque es un stock es un sí es un activo es un activo y eso es lo bueno que tenemos la comparación de la mayoría de marcas que que sé la mayoría de tiendas multimarca que venden otras marcas es un gasto porque eso si no lo vendes te lo comes y nunca y nunca os habéis planteado vender también retail a un porcentaje un poquito más alto estamos en ello sí ahora ahora vamos he cerrado ya tenemos tres marcas cerradas ya que nosotros ahora no trabajamos con ninguna marca pero ahora a raíz de la nueva apertura y tal queremos queremos empezar a trabajar con marcas de ropa algunas con ciertas condiciones es decir nosotros buscamos exclusividad queremos traer marcas que solo trabajen con nosotros que no puedan vender en otras tiendas queremos traer marcas que vendan mucho online y no vendan en tienda para aportar esa es decir yo te vendo en la tienda o sea a ti abrir una tienda te supone mucha pasta yo voy a abrir tiendas por Europa tengo ya establecido en España yo te llevo ahí tú dame tu producto y solo te lo vendo yo esa es nuestra estrategia un poco y hemos cerrado tres marcas de ropa ahora ¿anunciadas? todavía no están anunciadas ¿españolas? ¿nos lo puedes decir? no las puedo decir hay dos españolas hay una de Madrid y una de Barcelona ojo eh hay una de Madrid y una de Barcelona son grandes son grandes son grandes son de algún son de algún influencer una sí la de Barcelona la de Barcelona sí yo no sé cuál es la de Barcelona sí y la verdad que me hace especial ilusión esa son dos hermanos pero sí sí y el bueno el CEO lo lo conozco y tal y hemos llegado a un acuerdo y creo que eso va creo que a mí me gusta esa va a funcionar muy bien yo no soy especial consumidor de estas marcas no sé Project Scuffers todo esto no consumo pero al final es lo que se vende y esta en particular me gusta me gusta bastante también porque la veo mucho en mi día a día y tal y bueno vamos a empezar en eso vamos a empezar a introducir ropa en la tienda porque al final nosotros tenemos muchos clientes cada día entra mucha gente entre las tres tiendas y la página web cada día cuánta gente ve lo que vendemos si en vez de venderte unas zapatillas bueno te voy a vender el outfit entero ¿Tienes un número de cuánta gente puede veros? no lo tengo te mentiría porque no lo tengo porque al final la gente que entra en tienda es muy difícil ¿Mediréis el tráfico de que entra en tienda? ¿No? No nada no lo medimos seguro que se puede pero no lo hacemos pero entra mucha gente porque las ubicaciones que tenemos son ubicaciones de mucha afluencia ¿Qué es importante saber a la hora de abrir una tienda? ¿Qué es importante? O sea ¿Cuáles son los factores que dirías si no tienes una buena ubicación estás fuera para mí a ver al final cada marca una buena ubicación para cada marca es distinto ¿no? Para nosotros miramos una afluencia de gente dos las tiendas que hay alrededor a mí me gusta estar al lado de Corte Inglés al lado de Zara al lado de tal porque no me gusta estar al lado de Louis Vuitton porque mi público también es el que va ahí pero no quiero que sea ese no quiero que sea el público que solo compra en Gucci en Louis Vuitton y en Hermes porque de esos hay pocos yo lo que quiero es el público común la gente normal y esos son los que compran en el Zara en el Corte Inglés en el Bershka y en el Pueblo en Vía y me gusta estar cerca de estas tiendas y luego el turismo el turismo al final el turismo es muy importante por pienso dos cosas uno porque cuando tú estás de viaje gastas más cuando tú estás y no tienes por qué gastar solo en comidas y en ir a ver monumentos o sea yo siempre que me voy de viaje normalmente siempre me compro algo de ropa ¿por qué? porque tienes la mentalidad de decir bueno he venido de vacaciones voy a gastar cuando tú estás en tu ciudad estás un poco más voy a ahorrar para cuando me vaya de viaje y cuando estás de viaje pues la gente se anima mucho más a gastar uno y dos el nivel adquisitivo o sea el poder adquisitivo de la gente en Europa y fuera de Europa es mucho más alto que en España muchísimo más alto por ejemplo en Barcelona ahora nos ha afectado mucho el tema este de la guerra de Israel y Palestina porque vendíamos muchísimo a israelitas nosotros muchísimo o sea era yo te diría el mejor cliente que teníamos en Barcelona en el 2022 cuando abrimos el israelita claro el problema es que ahora han dejado de venir ves algo pero no es lo que era porque están ahí en su país y tal pero es muy importante el turismo hay un concepto de tienda tú estarás más enterado pero o sea tú puedes ver la típica tienda de toda la vida que vende zapatillas normales pues la que se pone un chico que tampoco esté muy preocupado por llevar a estar a la última y demás están las tiendas de reventa y luego hay como unas tiendas que le están llegando los mejores pares en cantidades muy exclusivas que sacan marcas como Adidas Nike y demás pero que no son la típica zapatilla que se percibe como reventa las Dunks y demás o sea típica tienda en París que le llegan las Wells Bonner pero eso sí es un acuerdo con la marca directamente es un acuerdo con la marca pero les llega un stock súper limitado una vez una vez por ejemplo al lado de nuestra tienda de Barcelona hay una tienda que se llama 24 pulgadas esta tienda es una tienda de skate que tú dirías nunca le llega a nada pues a esta tienda le llegan de vez en cuando colaboraciones de estas que no te esperas que salen ahí ¿vale? pero claro les llegan diez pares una vez ¿y eso por qué es? ¿cómo es el acuerdo con la marca? no porque tienen acuerdos por ejemplo tienen esta aplicación de Raffel ¿no? sí porque por ejemplo ellos son tienda de skate por ejemplo Dunkes B las Dunkes Skateboard claro ellos de Dunk solo reciben eso de Nike solo reciben eso ahora no sé si reciben ya pero antes recibían ¿no? y las Dunkes B a veces salían colaboraciones súper raras que valían mucho dinero y ellos lo recibían ¿por qué? porque ellos trabajaban con la parte skateboard nada del resto nada de Jordan nada de Dunk nada de nada ¿sabes? ellos trabajan sambas, gazelles y tal pero en ese momento no se llevaban o sea lo único que recibían era eso pues ahora pasará lo mismo porque las sambas se han puesto de moda y uno resulta que recibe Wells Bonner especial que hay un montón y eso puede pasar pero claro recibes diez unidades un par o dos de cada talla pero eso lo buscas tú o sea lo contactas tú te contactan ellos no lo contactas tú pero son acuerdos que están cerrados hace muchos años sí vale ahora no te van a imposible ahora tú abres una tienda y yo lo he mirado de abrir una tienda que sea hacerme distribuidor de Nike vender ropa normal también de Nike pero recibir es imposible y lo he intentado por muchas formas y es imposible porque ya no te van a dar estos contratos Nike te va a decir no y Nike incluso ni eso pero Adidas te va a decir oye ¿quieres vender Adidas? perfecto ¿qué quieres? te van a dar un catálogo de la ropa normal lo que no vale nada lo que nadie quiere no te van a vender lo bueno ¿y se cierra en España en Europa o en Estados Unidos directamente? no en Europa en Europa ok en España cada uno en su país Adidas es muy fuerte en Europa Adidas es muy fuerte pero Adidas es muy fuerte desde hace nada antes Adidas solo lo comprabas para ir al gimnasio y para ir a jugar a fútbol nadie llevaba unas zapatillas Adidas por la calle hace dos años empezó con las Bad Bunny un poco pero ya está sí verdad bueno y las Yeezy pero sin contar Adidas como un buen movimiento ahí con Kanye que bien le salió se salió el tiro por la culata su día muy bueno sí pero claro ahora Adidas ha pegado un boom con las Samba las Gaceda Especiales y las Campus ahora y al final eso es un poco lo que yo siempre vendo cuando digo es que las marcas viven de la reventa ellos no viven directamente de la reventa porque al final no ganan un euro y no ellos les limita pero cuando una marca tiene reventa crece el valor de la marca exponencialmente mira New Balance New Balance ha salido ahora los resultados de que ha sido la marca que más ha crecido en 2023 y por qué empezó con las 550 cuando se empezaron a revender antes New Balance lo llevaba mi abuelo si hay que crear esa sensación de exclusividad cuando tú creas la sensación de exclusividad ahí es cuando ahí es cuando cuando la marca realmente crece y la gente me dice no la reventa va a desaparecer yo digo no va a desaparecer porque las marcas indirectamente viven de esto va a cambiar se va a transformar puede pasar por 50.000 etapas pero la exclusividad siempre toda marca quiere exclusividad en algunos de sus productos porque es lo que te hace subir el valor porque los famosos no llevan las bambas que están expuestas en el full look que puede comprar todo el mundo llevan las bambas exclusivas New Balance está cebando con los precios con los precios a retail porque como sabéis que su mercado no es la reventa y la gente está pagando zapatillas que son igual de chulas en el mercado al final subes el precio pero a Jordan también han subido los precios de todo Nike ha subido los precios de todo pero un 20 un 30 incluso un 40% y se quedan tan panchos ¿qué zapatillas son las que más vendéis? ahora es ahora lo que más vendemos es Adidas antes las Danglou Panda era el best seller desde el día uno que abrimos hasta que empezó el boom de las Adidas el best seller fue las Danglou Panda ¿y a día de hoy top 5 en modelos? no marcas sino modelos modelos tenemos Danglou tenemos Samba tenemos Campus tenemos Special no Samba Campus Gazelle Danglou y Jordan 4 Adidas las primeras 3 Jordan 4 no las primeras 3 dentro de las primeras 5 Jordan 4 se vende super bien mejor que Jordan 1 ahora hay mucha gente que no le gustan es que es un público muy específico el público de Jordan 4 es un público que no cambia es muy fiel ahora sale Adidas no van a cambiar Adidas son de Jordan 4 además de que solo tienen 4 Jordan 4 y además han salido varias Jordan 4 recientemente muy chulas que se han vendido super bien además los últimos modelos que han salido muy chulos entonces eso ha hecho que se venda muy bien pero nuestras palabras más buscadas en la página web son Jordan 4 joder más que Samba ya y no es el top 1 en ventas Jordan 4 pero es la palabra que más se busca y tú personalmente como controlas que entiendo que te gustan obviamente como controlas no comprar para ti mismo tantas zapatillas o sea que cantidad de zapatillas tienes propias a ver tengo pero tampoco no tengo 200 pares yo debo tener 30 y pico 40 pares de zapatillas ¿por qué? porque yo por ejemplo de Jordan 1 nunca he sido muy fan o sea a mí me gustan las zapatillas bajas no me gustan altas entonces ahí tengo un par de Jordan 1 pero es que no me las he puesto en la vida ¿las tienes? tengo las 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 tengo unas que son azul oscuro blancas y negras ¿vale? que salieron hace mucho tiempo porque a mí me encanta el azul pero no me las pongo nunca nunca es nunca me las habré puesto tres veces y entonces yo siempre soy de zapatillas bajas y tengo un poco de todo pero pero siempre bajas por ejemplo ahora sandbag hacer el campus todo esto no tengo nada porque no me gusta tampoco tampoco no he sido un loco de comprarme muchísimas zapatillas y en eso siempre me ¿qué es lo más hype que tienes por decirlo así? bueno tengo unas Air Force Louis Vuitton esas sí que tengo unas que no me las he puesto en la vida las tengo ahí guardadas me las vendieron en la tienda de Barcelona no he hecho negocio con ellas las tengo ahí guardadas pero esas no me las he puesto nunca porque eso lo pones y te lo pones y ya ¿cuánto son? las todas blancas nosotros en la tienda teníamos las las que son blancas y verdes ¿tenías varias no? no solo tenía esas y las es que vi un anuncio de navidad vuestro que salían también las rojas y las rojas pero las cogimos solo para hacer la foto las verdes y las blancas las tenía expuestas en la tienda que las compré de reventa pagué 8000 euros por ellas en su día y me las robaron no me jodas tío entonces las robaron ha sido ¿cómo os las robaron? de las únicas zapatillas que me han robado en la vida pero estaban en una vitrina tal abrieron la vitrina y se las llevaron yo siempre tengo expuesto un par de cada zapatilla porque no me la puedes robar y de esa como era decir tenía expuesto los dos en una vitrina y bueno cuatro un equipo expertos y tal y nos la robaron de la tienda o sea ha sido la mayor pérdida ¿lo intentaste luego ver si la podías cazar por alguna parte contagiando tantos contactos? es imposible eso ya son pares muy 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 exclusivos sí pero jodido pero yo lo compré en ocho mil lo tenía a la venta por diez mil si estás tan 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 bien posicionado se la ofrecen a una persona que tú conoces tal vez es a lo que me refiero es que esta gente que son profesionales o sea la gente que me lo robó son profesionales de verdad no la suben a internet ya tienen a alguien que se lo compra ya tienen la venta y fueron directas a esas o sea sabían a lo que iban incluso compraron una zapatilla para distraer a un empleado hicieron tax free dieron un pasaporte falso hostia o sea a nivel o sea a nivel profesional habían alquilado un coche los seguimos con las cámaras de las tiendas habían alquilado un coche matrícula falsa matrícula robada perdona falsa matrícula robada no no hubo una investigación ahí con la policía y tal imposible de imposible de rastrear madre de dios dieron un tax free con pasaporte falso cuatro personas italianas de cuarenta y cincuenta años tenían hostia que vaya genio no no por eso te digo que eran 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 expertos sabían a lo que iban y sabían lo que hacían y ahora estáis en plena expansión ahora estamos en plena expansión ahora ya Europa estáis abriendo París estamos abriendo en París ahora que abriremos a mitades de abril y nos queda otra para este año no está confirmada todavía nos queda otra en Europa o en España en España seguro que no en España no ok tenemos Europa y tenemos alguna cosilla más por ahí que no es Europa también que estamos mirando no Andorra no Andorra ya está ahí ya está hay un colega ahí que tiene tres tiendas Miami no Estados Unidos también está muy saturado y a Estados Unidos piensa que es donde empezó todo Dubai es un mercado muy distinto yo voy probando a ver si por ahí va eso es un mercado interesante está lejos llegar ahí pero eso es un mercado interesante pero bueno ahora es Europa la próxima es Europa seguro 2025 queremos abrir también varias en capitales europeas lo que pasa que bueno ahí tienes que ir con cuidado poco a poco porque abrir algo que requiere una inversión importante bueno inversión y gestión del día a día de todo y tal en un país que no es el tuyo que tú no vas a estar ahí colocar gente de confianza no es sencillo no es sencillo te puede salir muy mal te puede salir muy mal y ahí hay que ir con cuidado entonces nosotros queremos ir rápido pero a la vez con cuidado de que no se nos vaya de las manos y de morir de éxito ¿Vais a llevar gente que ya conocéis o vais a contratar allí a las personas? vamos a llevar gente que conocemos seguramente porque o sea la idea es llevar a alguien que conoces allí que esté un tiempo que forme bien a los empleados y que haya uno que ya se le forme como para ser el responsable de la tienda en un futuro pero claro no solo es formar sino ganarte la confianza he escuchado varias veces esta esta frase de personas que tienen negocios de retail que aconsejan que si vas a abrir una tienda fuera de tu país te lleves a esa persona que más confía en la empresa o sea el primer trabajador para abrirla porque si no va a ser bueno aquí en Madrid cuando abrimos de hecho hice esto y mira que es mi país pero pero traje al primer empleado que tuve en Barcelona lo traje a abrir en Madrid él se vino con su mujer y ha estado un año viviendo en Madrid y ahora ya se ha vuelto a Barcelona porque la tienda de Madrid ya está estable ya va bien la gente que tengo trabajando es de confianza claro o sea eso no los conozco pero a través de los meses trabajando se han ganado mi confianza y estoy tranquilo pero pero siempre hay que siempre hay que llevar gente de tu confianza porque si no como me voy a ir a París y contratar seis personas que no conozco de nada y dejarles todo ¿no? me pueden robar dinero cada día me pueden robar pares me pueden robar de todo yo me alegro mucho de que hayas explicado el modelo de negocio porque a mí me ha pasado de haber entrado a tu tienda con personas amigos míos o pasar por allí y escuchar un comentario de esta tienda seguro que lava dinero porque no me explico como factura lo que factura es verdad que si no entiendes bien el modelo de negocio te lo puedes llegar a plantear bueno es que pero de nosotros y de todo el mundo al final cuando tú tienes un negocio que es así que no es corriente y que ves que va bien dices ah esto factura dinero claro son precios muy altos a lo mejor pero como al final la gente que dice esto no sabe de lo que hablar porque no saben lo que significa lavar dinero o sea lavar dinero tiene que ser un negocio para lavar dinero lo suyo es un negocio que yo que sé una limpiar de coches de estos tú puedes decir que has facturado tanto cuando realmente no ha sido así pero has metido tú el dinero pero yo mi negocio compro y vendo a ver cada venta mía a mí me puede venir quien quiera que yo cada venta se lo asocio con una compra con mi programa lo asociamos en un momento por lo tanto esa compra está hecha de verdad por lo tanto ¿qué dinero puedo lavar yo? ninguno o sea si tienes una peluquería puedes decir que has hecho 20 cortes cuando has hecho 3 y el dinero lo pones tú ahí estás lavando dinero pero yo ¿qué dinero voy a lavar si cada venta va asociada a una compra? una compra comprada a alguien tengo la información de quién he comprado eso o sea es sí me lo han hecho muchas veces el comentario pero no tiene no tiene ningún tipo de sentido claro una persona que no sepa ve un local muy bien montado porque es verdad que tenéis una marca que está tú entras al local y transmites esa confianza en un muy buen sitio tenéis de las mejores zonas en Barcelona de las mejores zonas en Madrid va de cojones y las zapatillas son zapatillas caras una persona que no esté metida en el negocio una madre una zapatilla por la cara por 250 euros cuesta cuesta entender al principio cuesta sí al principio cuesta y los padres cuando vienen con sus hijos a las tiendas a veces los empleados yo siempre les digo que expliquen un poco el porqué porque si no a veces tú te piensas que te están estafando sí pero bueno oye tu hijo quiere esta zapatilla vete a la Nike que está aquí en la esquina pregunta si la tienen no la tiene entonces vuelve o sea al final tú tienes que ganar la confianza de la gente a base de hechos y de cosas que ellos puedan ver no estas zapatillas que es muy exclusiva no se lo creen no se lo creen entonces bueno ves a la full looker que está en la esquina pregunta si la tienen si la tienen cómprala ahí que será más barata pero a los 3 minutos vuelven porque no la tienen les dicen que si están locos que tengan esa zapatilla entonces ahí ya te ganas la confianza un poco luego les atiendes bien con simpatía la tienda todo bien te miran las redes estás bien y ahí te ganas la confianza de la gente ¿qué expectativas tenéis con la expansión? porque acabo de ver que estáis en una previsión de 9 millones de euros bueno queremos a ver a ver si si llegamos o yo creo que si no nos acercaremos bastante también depende de de cuando abramos la segunda tienda este año porque claro no es lo mismo si la abres en julio que si la abres en septiembre que si la abres en noviembre la facturación cambia mucho entonces dependiendo de eso llegaremos a un sitio a un número u otro pero bueno abrimos en París tenemos expectativas muy altas es yo creo el mejor año de París de la última década para abrir porque son los Juegos Olímpicos este verano en París que se estiman 16 millones de turistas en 25 días una barbaridad entonces ahí tenemos altas expectativas veremos cómo va pero pero vamos a luchar eso entre 8 y 9 entre 8 y 9 millones y dos tiendas más que ya estaríamos en 5 y entonces ahí en 2025 crecieron un poquito más y en 2026 la idea ya es dar como un salto ya más grande a nivel de facturación y tal porque las tiendas también tardan un poquito en establecerse las tiendas entonces lo que hablamos en 2024 2025 que ya será capitales europeas en 2026 ya estarán un poco consolidadas y podremos decir que tenemos fuerza en toda Europa porque tendremos ahí una sede en cada capital europea y ahí es donde vemos dos años de trabajo de invertir mucho y abrir para ver buenos resultados ya pues a partir de 2026 o algo así ¿Cuáles son los meses que mejor funcionan? porque recuerdo que hablamos con Borja de Scalpers que lo entrevistamos aquí y él nos decía que se jugaba ¿Cuánto dijo? ¿Un 50% de la facturación? Mucho en los últimos meses Muchísimo más de la mitad de la facturación en cuestión de 4 o 5 meses en la temporada de Navidad Claro eso depende del público que tú vendas ¿Por qué? Porque él vende a público nacional el público nacional solo compra octubre un poquito noviembre y diciembre y enero principios es que no compra más en todo el año eso es un problema real que hay en España es un problema muy real en Madrid hay poco turista es decir en Madrid hay mucho turista pero no turista que viene a comprar a gastar a visitar hay mucho turista de negocio ¿Vale? que no vienen a comprar entonces cuando mejor me funciona es octubre noviembre diciembre enero esos son los 4 meses buenos de Madrid en verano en Madrid no vendes nada te comes nada que dices ¿Cómo puede ser? que supuestamente mira los números y Madrid creo que tiene el doble o el triple de turistas al año que Barcelona de visitantes ¿Cómo puede ser que no venden nada en verano? y ahí tú tenías por la calidad por la calidad del turista ¿no? Barcelona vendes en verano en navidades vendes porque en navidades vendes siempre pero sobre todo cuando más vendes es en verano ¿por qué? por todo el turista que hay muchísimo y ahí es cuando más vendes o sea depende de cuando por ejemplo vamos a París no lo sé porque no es todo pero yo pienso que vamos a vender bien todo el año a ver la cantidad de turistas que hay en verano en París es una barbaridad vamos a vender mucho espero pero durante el año espero vender también ¿por qué? porque el público francés gasta mucho en ropa ¿cuánta gente vive en París? muchísima entonces tengo un nicho ahí de público que gasta mucho en ropa todo el año no es como en Barcelona o en Madrid que la gente de aquí gasta poco allí gastan mucho los de ahí los locales luego París es una ciudad que recibe turistas todo el año siempre tiene eventos que son tú casi cada semana casi cada semana si sigues a 1500 personas casi cada semana alguien que tú sigues estará en París casi cada semana ¿por qué? porque París no tiene una fecha de cuándo ir yo he ido 50 veces y he ido en todas las épocas del año puedes ir siempre depende de la época tiene una cosa más bonita pero siempre vas a París eso es lo bueno entonces esto es lo que busco ahora que sean ciudades que tengan turistas todo el año y que la gente de ahí tenga un poder adquisito mayor que el de España y nuestro relacionamiento es oye si en España he ido bien vamos a abrir fuera que tiene que ir muy bien hasta que no vaya no lo veremos pero eso es un poco la mentalidad a mí hay una última cosa que me gustaría tocar porque creo que es importante y creo que tú lo dominas y es que hay mucho empresario que parece que viva en un sufrimiento que está todo el puto día trabajando todos los días del año a todas horas y no descansa y una cosa que yo la verdad que admiro de ti es que disfrutas es que tú te pegas tus viajes tus comidas tus cenas y como tiene que ser es lo que tendría que hacer todo el mundo pero por la mejor razón hay una cultura de no hacer eso sí bueno y la percepción que tiene una persona que a lo mejor tú ves el lifestyle que tú llevas y te choca mucho que luego puedas estar manteniendo esta conversación contigo y que tengas el negocio que tienes detrás que no es compaginable sí sí yo disfruto y disfruto muchísimo estoy vamos más que agradecido y soy consciente de la suerte que tengo de llevar la vida que llevo pero pienso que es necesario llevar esta vida y disfrutar porque si no luego no vives bien lo que estás realmente viviendo es decir si no disfrutas lo que estás haciendo qué motivación tienes luego yo por ejemplo vi una vez un vídeo de un chico que era emprendedor el tío decía mira yo me he ido a Dubai he cogido un jet privado me ha costado 60.000 euros un trayecto volvió en normal pero un trayecto en jet privado 60.000 euros el tío dice me lo puedo permitir realmente no lo cogieron entre varios amigos ¿debo hacerlo? no pero lo hago porque esto me motiva a ganar más a facturar más a trabajar más para un día ir y volver en jet privado y que me da igual tú te tienes que creer lo que estás aspirando lo que estás buscando lo que estás haciendo si no te lo crees al final no vas a luchar lo suficiente por eso si yo no vivo disfrutando y un nivel de vida un poco alto y vivo siempre encerrado sin gastar sin disfrutar sin nada al final no te estás metiendo en la película a decir vamos a hacer que esto sea una locura y vamos a llegar a valer no sé cuántos millones de euros y a ser grandes en todo el mundo yo asocio mucho el el que haces y cómo disfrutas con lo que quiero hacer lo que estoy haciendo y lo que quiero llegar a hacer y es por eso que ostras yo estoy súper feliz a mí por ejemplo me encanta comer como cena fuera casi cada día de mi vida lo disfruto mucho me encanta viajar tengo amigos que les gusta lo mismo que yo y por lo tanto nos juntamos y se nos va de las manos y pero al final siempre con cabeza o sea a mí no me verás nunca comprarme un Lamborghini me podría hipotecar para comprarlo pero no lo compro porque porque tampoco es eso no hay que ser vendehumos como estos que hay en internet que se compran un Lamborghini para decirte que ellos son millonarios no yo vivo mi vida vivo tranquilo vivo feliz pero pero hay que vivir bien ¿cuál es el problema? que yo he creado lo que he creado con lo que he ganado hay muchos emprendedores que necesitan dinero desde el principio para poder crear algo entonces al final cuando tú dependes de otras personas al final casi que trabajan para ellos o sea un tío te dice que es emprendedor pero realmente es un empleado de su empresa porque si tú al principio necesitas dinero presentas un proyecto y alguien te mete inversión y tú sacas un 30 o un 40% de tu empresa de primeras al final nunca vas a tener ya el poder de eso al final vas a ser un empleado casi de esa empresa y claro si tú te estás pegando una buena vida que no significa no trabajar pero claro quizás el que te ha metido dinero te da una coja y te dice oye vete a la oficina porque te he metido mucho dinero y tienes que sacar una rentabilidad de esto nosotros tenemos la suerte de que no es así y igualmente hay que saber compaginarlo o sea yo me puedo ir de viaje pero igualmente estoy trabajando o sea yo me voy de viaje pero me levanto por la mañana trabajo durante el día tengo el móvil que hoy en día con el móvil lo puedes hacer todo y por la noche llego y trabajo y no te impide no trabajar ir a comer fuera y a cenar fuera no te impide trabajar tengo un equipo muy bueno o sea al final hay otra cosa que yo me esfuerzo mucho y es en saber delegar en tener un equipo que realmente no estás tú y todo vaya nunca va a ir igual pero vaya casi igual y eso para mí ha sido de lo mejor que he hecho tener un equipo ahora que tampoco somos tan grandes pero es un equipo ya más o menos grande y que sepan trabajar sin mí y a mí me permite esto irme a París abrir otra tienda y que España siga funcionando bien eso es muy importante hay mucha gente que no sabe hacer esto hay mucha gente que no sabe crear un equipo no sabe delegar porque se piensan que solo ellos lo saben hacer bien tú eres el que aportas el valor final a eso y tú eres el que tienes que saber crear el equipo para que eso funcione con los valores que tú les transmites pero claro si no creas un equipo bueno siempre serás esclavo del trabajo y si eres esclavo de un trabajo nunca podrás crecer porque para crecer tienes que delegar y tienes que dividir y si no entonces también el viajar y el tal al final también me va bien para que los que están aquí trabajando aprendan a funcionar por sí solos aprendan a hacer lo que tienen que hacer sin tener que llamarme sin tener que preguntarme sin que yo les tenga que decir yo al final y muchas veces estoy en Barcelona en mi oficina y y no paso ni por la tienda y la tengo abajo pero para que ellos sean autónomos y ellos aprendan a a trabajar y a hacer todo lo que tienen que hacer sin sin mi figura y yo poder estar pues en otras cosas que tengo que hacer que no sea eso y y eso es un poco también el por qué puedo vivir y hacer lo que hago porque no tengo la necesidad de estar en el día a día al pie del cañón puedo estar al final yo con un ordenador podría estar en cualquier parte del mundo casi ahora ya pues David muchas gracias por venir al podcast espero de verdad que os vaya igual de bien o mejor seguro con estas nuevas aperturas mejor esperemos que mejor joder si os quedáis así tampoco va mal si se mantiene el crecimiento que habéis llevado me acojonudo pero pero nada tío muchísimas gracias por explicar el modelo de negocio que tienes porque sé que además es un modelo de negocio que a todo chico emprendedor que tenga esa vela emprendedora ese gen se le ha pasado por la cabeza tú lo has hecho muy bien lo has profesionalizado y estás en un nivel que pocas personas podrían podrían contarnos cómo lo han hecho así que muchas gracias y nos vemos pronto y nos vemos pronto